Jueves de la quinta semana de cuaresma, semana uno del salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojos de aquel publicano, hasta la tierra caídos. El Dios de la luz os mira, miradle con regocijo. Mano que pide clemencia, hiriendo el pecho contrito. El Señor te abre la puerta de su pecho compasivo. Lengua que en bajo murmullo, dices tu dolor sentido. El juez que sabe juzgar, ha escuchado complacido. Padre del octavo día, glorioso siendo propicio, perdónanos, purifícanos, por el honor de tu Hijo. Amén. Acreditémonos ante Dios por nuestra constancia en las tribulaciones, por nuestra sed de ser justos. Haz bien a tu siervo, viviré y cumpliré tus palabras. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Soy un forastero en la tierra, no me ocultes tus promesas. Mi alma se consume, deseando continuamente tus mandamientos. Reprendes a los soberbios, infelices los que se apartan de tus mandatos. Aleja de mí las afrentas y el desprecio, porque observo tus preceptos. Aunque los nobles se sientan a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes, tus preceptos son mi delicia, tus decretos son mis consejeros. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío. No quede yo defraudado. Que no triunfen de mí mis enemigos, pues los que esperan en ti no quedan defraudados, mientras que el fracaso malogra a los traidores. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores, hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. Por el honor de tu nombre, Señor, perdona mis culpas, que son muchas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Hay alguien que tema al Señor? Él le enseñará el camino escogido. Su alma vivirá feliz. Su descendencia poseerá la tierra. El Señor se confía con sus fieles y les da a conocer su alianza. Tengo los ojos puestos en el Señor, porque Él saca mis pies de la red. Mírame, oh Dios, y ten piedad de mí, que estoy solo y afligido. Ensancha mi corazón oprimido y sácame de mis tribulaciones. Mira mis trabajos y mis penas y perdona todos mis pecados. Mira cuántos son mis enemigos que me detestan con odio cruel. Guarda mi vida y líbrame. No quede yo defraudado de haber acudido a ti. La inocencia y la rectitud me protegerán, porque espero en ti. Salva, oh Dios, a Israel de todos sus peligros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acreditémonos ante Dios por nuestra constancia en las tribulaciones, por nuestra sed de ser justos. De la Carta a los Hebreos Cristo se presentó como sumo sacerdote de los bienes futuros y entró de una vez para siempre en el santuario. Entró a través de una tienda de reunión más sublime y perfecta, no fabricada por mano de hombre, es decir, no perteneciente a este mundo. Y entró no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, obteniendo para nosotros una redención eterna. Mi sacrificio es un espíritu contrito, un espíritu quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Oremos. Amén. atiende a nuestras súplicas y concédenos tu protección, ya que hemos puesto toda nuestra esperanza en tu misericordia. Purifícanos de toda mancha de pecado y haz que nos mantengamos en una vida santa para que lleguemos a recibir la herencia que nos tienes prometida. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.